¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una decisión que se tiene que tomar porque es como una orden, un mandamiento. Vamos a leer después el contexto y dice, miren, está esta posibilidad, pero yo te recomiendo, antes bien, está este camino, pero antes mejor. Está esta otra decisión que toma la gente, pero te recalco, te conviene ser lleno del Espíritu Santo. Y no voy a hablar, ¿verdad?, de lo que implican los dones espirituales. Voy a hablar de cuestiones prácticas, que son muy buenas que estén primero, estas cuestiones prácticas que voy a compartir hoy contigo, que estas estén primero en nuestras vidas, para que después podamos buscar aquellas otras que la gente las considera como llenura del Espíritu en relación a las manifestaciones de los dones espirituales que se dan en la vida de aquellos que han creído en el nombre de Jesús. ¿Por qué digo cuestiones prácticas? Porque aquí, en la primera parte de este versículo 18, dice, no os embriagueis con vino. ¿Vieron que es muy sencillo? ¿Qué está diciendo la Biblia? No te emborraches, en ello hay disolución. ¿Qué quiere decir? Vas a meter la pata, vas a hacer cosas torpes, vas a pasar vergüenza. Hasta ahí parece medio hasta que puede ser motivo de poder generar algún chiste, en alguna anécdota. Vas a cometer desgracias. Puedes caer en infidelidad, puedes llevar a la muerte tu vida o de las que te rodean. Ahí ya, oh, no os embriagueis. ¿Verdad? ¿Conocen? Que van a conducir, no beban, toda aquella historia. Antes bien, te conviene ser lleno del Espíritu Santo. Y voy a hablarte tres cosas que tenés que saber que tienen los que son llenos del Espíritu Santo. Y que tenés que usar así de una manera sincera en tu vida para comprender si vos estás lleno, llena del Espíritu Santo. Vamos a decir todos juntos, Señor, tengo predispuesto mi corazón. Amén. Hermanos, yo cuando leía también, cuando estaba haciendo esta predica, me cuestioné muchas cosas, ¿sí? Yo creo en el don espiritual. No estoy haciendo cactancia porque está lleno del Espíritu Santo en relación a los dones. No habla de la persona, habla de aquel que regala. Don significa regalo. De repente, como el don de lengua, me encanta hacerlo, lo hago en orden, lo hago en mis tiempos de oración, lo hago cuando escucho música. Me encanta orar en el Espíritu. También me encanta orar en el entendimiento, pero eso lo puede, de repente, hacer todo el mundo, ¿verdad? Todo aquel que cree. Pero me refiero a esos dones espirituales. Tengo visiones, tengo sueños, tengo experiencias espirituales. Me encanta. Pero la Biblia dice que me conviene más, que me encante, que me guste, que me apasione, que sea mi norte, mi razón, el latido de mi corazón, mi emoción, las líneas de mis pensamientos, estos tres factores que te voy a hablar hoy en relación a lo que implica estar lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu es simplemente esto. Imitar a Dios. Parecerle a Él. ¿Y quién es Dios? Dios es lo que dice que Dios es. ¿Y dónde encontrar lo que dice que Dios es? En la Biblia. Paréntesis pequeño. Por favor, hagan la escuela bíblica. No hay libro antiguo que tenga contenido histórico, que tenga contenido arqueológico, que tenga contenido poético, que tenga contenido guau. Podemos estar toda la noche hablando de todo lo que contiene este libro único, único. Lo repito. Y nadie tome ofensa de ninguna otra religión. No es mi deseo ofender. Es mi deseo estar siendo como una herramienta de Dios en el llamado que Dios hace a los escogidos. Es un libro único en todo lo que implica su compendio, la forma que fue sostenida a lo largo de los siglos, la forma como no caen contradicciones, como mantiene una misma línea, siendo escrita por distintos hombres a lo largo de la historia, con distintos oficios, con distintos contextos, contexto de victoria, contexto de esclavitud, gente que es pescador y gente que tenía la ciencia de la medicina. Estoy hablando de Pedro, de Lucas. Estoy dando ejemplos. Fantástico, sorprendente, único. Es la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios donde vamos a encontrar cómo es Dios. Y una persona que está llena del Espíritu de Dios, tiene que parecerla a Dios. Simplemente eso. Nada más que eso. Absolutamente eso. La forma física, humana, Dios proveyó. Ustedes saben. Jesucristo. El que siendo igual a Dios, no estimó su condición de deidad como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo y tomó condición humana. Estoy parafraseando capítulo 2 de la Carta a los Filipenses. Tenemos el ejemplo. Cristo. Y Cristo mismo dice en Juan 13, 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hagáis contexto cuando Jesús se humillaba y lavaba los pies de sus discípulos. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Tenés que parecerla a Dios. No para que te aplauden, no para que te alaben, no para que te reconozcan, para que sirvas. Sí, van a venir los reconocimientos, todas esas cosas, pero tranquilo, Dios te va a mantener calibrado si Él verdaderamente tiene un plan contigo. Él va a mantenerte calibrado. Miren, lo que estamos hablando es glorioso. ¿Saben por qué? Porque encontramos en la Biblia todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Pero también encontramos tranquilidad de mi Rey. Así nomás. Débil. Porque en tu debilidad mi poder, dice Dios, se perfecciona, se hace notorio de que en verdad soy yo el que está contigo. No son solamente tus fuerzas. No se olviden de Gedeón. Cuando toma un ejército ya había recibido la orden de Dios que por medio suyo Israel iba a ser liberado de la mano de los madianitas. Y se queda, no voy a hablar de todo el recuento de cómo se hace para que Dios vaya recortándole el ejército y de todos los principios espirituales que ahí podemos tomar. Pero se queda con 300 hombres, contra un ejército de miles. ¿Y qué le dice Dios? Para que Israel no diga que con sus propias manos se libró de su enemigo. Entonces, cuando decimos que vamos a imitar a Dios es porque Dios nos dice en su palabra cómo es Él y su palabra es Espíritu y es su Espíritu el que nos llena creyendo que es verdad y creyendo que esa verdad es nuestra hoja de ruta y la tratamos de vivir. Diga el débil fuerte soy, pero es Dios el que sostiene porque Él es el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones porque decirle al que está a tu lado no te olvides de decirle Él tiene una buena voluntad para contigo. Decirle, no te olvides Dios tiene una buena voluntad para contigo. El andar como Dios, el estar lleno del Espíritu Santo y andar como Dios es andar en amor, es entregarnos a nosotros mismos en favor de las personas que necesitan. Es que nuestras vidas sean el mejor regalo. que las personas puedan tener. ¿Cómo me cuesta hablar esto pero lo tengo que decir? Evaluate, ¿sos el mejor regalo para tus amigos? ¿Sos el mejor regalo, la mejor ofrenda para tu entorno laboral? No sé si vale esto porque no le queda a otra luz marina pero es para que yo me evalúe. ¿Soy el mejor regalo de Dios como esposo para mi esposa luz marina? No sé si todos vamos a decir lo mismo. Prosigo el llamamiento, no lo pretendo haber ya alcanzado. No lo usemos como excusa. Dice la primera carta a los Corintios 11.1 ¿Están ahí? Sean, lo leo de esta manera, imitadores de mí así como yo imito a Cristo. ¿Podés decir así sinceramente en tu corazón mi esposa está casada conmigo y al estar ella casada conmigo es como literalmente como si fuese está casada con Jesús? No vamos a hablar de todo lo que implica el matrimonio, ¿verdad? Pero vieron que ahora la mujer le pide sujetarse a su marido como si fuese al Señor pero al marido ¿qué le dice? Amada tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Nos evaluamos varón? ¿Varones? ¿Hombres? ¿Se siente así nuestra esposa? Hermanos, una persona llena del Espíritu Santo anda en su vida en su vida como Dios dice que se debe de conducir. Juan, primera carta de Juan 2.6 El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Se refiere a Jesucristo nuestro Señor y Jesucristo el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 en el versículo 21 dice que él sufrió y en su sufrimiento él no dejó una hoja de ruta también para que podamos entender que andar como Dios anduvo en la tierra contexto gobierno de pecado qué mala onda pero qué bendito entenderlo. Lo repito Dios hecho hombre en esta tierra caída contexto de pecado la Biblia dice de esta manera el mundo está bajo él ¿no saben ese pasaje? ¿bajo quién? Bajo el maligno. La carne no quiere ni puede Romanos 8.7 someterse a la ley de Dios dos adversarios ya el sistema su carne y el príncipe de la potestad del aire que cegó el entendimiento de los incrédulos segunda carta o primera carta de los corintios 4.4 para que no le resplandezca el evangelio para que no entiendan lo que estamos hablando ¿lo estás entendiendo? Las buenas nuevas el evangelio ahí parece muy lindo y de hecho es lo más lindo que vas a poder entender y abrazar por la fe que Dios mismo se hizo hombre para venir en condición humana derramando su sangre es decir su vida para que tu vida no conozca la condenación eterna sino que te vuelvas a levantar como él lo hizo por cuanto él no cometió pecado no hay cosa más linda pero ¿qué implica eso? Sufrimiento o dolor y el apóstol Pedro en ese contexto que les dije de su carta la primera capítulo 2 versículo 21 dice que nosotros los que andamos con él tenemos el privilegio de padecer como él así conmigo como él y así como él fue sostenido decimos otra vez nosotros seremos sostenidos como él por el Espíritu Santo que viene en nuestros corazones a través de la voz de Dios su bendita infalible palabra entonces una persona llena del Espíritu Santo es un imitador de Jesús y cuando imita a Jesús en el proceso esta persona se siente hijo si uno no imita a Jesús si uno no trata de imitar al autor y al consumador de nuestra fe va a imitar a otros repito si vos no imitas a Jesús al que la Biblia revela y dice que es Cristo vas a imitar a otra gente no hace falta que lo explique ¿verdad? ¿a quién estás imitando? ¿verdad? a un cantante a un rico a un actor a un empresario a tu papá a tu mamá que lindo ¿verdad? poder inspirar el corazón de nuestros hijos ¿a quién estás imitando? ¿a Jesús? si vas a imitar algo de la gente tiene que ser porque esa persona como acabamos de leer en primera carta de los corintios capítulo 1 versículo 1 porque él imita a Cristo ese es el mandamiento de Dios ahora si alguien te ve y te imitan copian tus pasos ¿a quién se le va a parecer? ¿a un chismoso de la farándula a un barra brava de un club a un avaro codicioso que solamente piensa en el dinero o a Jesús nuestro trabajo es que la gente al vernos a nosotros puedan ver porque estamos llenos del Espíritu Santo imitando a Cristo puedan ver a Jesús y sean salvos la Biblia dice que el caminar de la iglesia tiene que ser como si fuese que Dios mismo está clamando y cuando decimos clamor podemos volver al contexto del apóstol Pedro hay sufrimiento en el llamamiento como si fuese que Dios mismo está clamando a los perdidos arrepiéntanse arrepiéntanse vengan a ser llenos del Espíritu Santo en la carne es un llamado que no tiene sabor pero cuando nos comenzamos a poner de acuerdo con Dios en nuestros corazones y comenzamos a decir en verdad el pecado es destructivo pecaminoso y ensucia todo lo que soy y es una barrera para mi comunión con Dios en verdad el pecado es pecaminoso cuando te pones de acuerdo con él ahí comienza un cambio un cambio que se tiene que notar de esta manera y es el segundo factor primero anda el que está lleno del Espíritu Santo se maneja por la vida como Jesús mismo se manejaría y el segundo factor habla me fui a la cancha estábamos así con unos amigos acá hermanos en la fe y comenzaban así los cánticos y muchos cánticos son lindos así para alentar el equipo y todo eso pero están cargados de estupideces los cánticos están cargados de pasiones vanas de cosas vacías verdad sin valor que no van a ser recordadas en el cielo no se van a abrir esos anecdotarios nadie va a recordar de eso y cuando llegan esas porciones y la canción te apaga todo te apaga todo no quieres cantar no puedes cantar no 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 hay comunión en tu labio con todo eso pero todo el mundo canta verdad y saben que algunas veces veo cristianos que cantan y una persona llena del Espíritu Santo toma la voz de Dios o no la toma la voz de Dios yo tomo la voz de Dios pastor pero hay partes que me parece muy exagerada no 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 tomaste la voz de Dios cuando la Biblia dice ninguna palabra corrompida debe salir de tu boca sino la necesaria para la edificación de aquellos que te oyen es la voz de Dios es la forma en la cual se mueven los que están llenos del Espíritu Santo no es fanatismo religioso es lo que somos es lo que te conviene es lo que se te ordena antes bien ser llenos del Espíritu Santo y la Biblia dice muy claramente porque todos Santiago 3.2 todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabras este es varón perfecto wow capaz también de refrenar todo el cuerpo tarea ¿querés tener dominio propio? comienza a dominar tu boquita a partir de aquí comienza lean todo el contexto de Santiago capítulo 3 pero quiero poner énfasis o enfocarnos en esto una persona llena del Espíritu Santo es como Jesús dice que tiene que ser Mateos capítulo 5 versículo 44 leo y avanzo Mateos 5 44 pero yo os digo andad amad a vuestros enemigos atiendan amad a vuestros enemigos esto es muy práctico lo que va a suceder aquí no es que vas a sentir algo para hacer cuando dice amad a tu enemigo ¿sabes cuál es lo práctico del amor que Dios aquí te ordena de andar como él y hablar como él cuando te maldices vos le vas a cuando te maldices vos que vas a hacer eso que es es una persona llena de la carne del rencor de la amargura del sistema caído ah si te dijo eso vos tenés que decirle más fuerte ¿cómo te vas a quedar callada? respondele no es una persona llena del Espíritu Santo ¿por qué? porque yo lo digo porque a mí se me antoja porque Dios mostró su carácter su naturaleza y sus hijos tienen su naturaleza y deben construir el mismo carácter bendecid a los que os maldicen haced el bien a los que os aborrecen orad pedí que Dios le bendiga a esa persona que les ultraja o les persigue parece que hay poca gente llena del Espíritu Santo puede haber gente que hable en lengua que haga así y todas esas cosas y no estoy haciendo burla si es lindo que venga el Espíritu Santo y no hace algún movimiento obsceno no comienza a mover la cadera como esos reggaetoneros y hace así y mueve su mano yo no tengo drama el drama es con la palabra que si hay personas que manifiestan supuestamente una llenura de dones espirituales supuestamente del Santo Espíritu de Dios y no se conduce así no es llena del Espíritu Santo ¿por qué? porque yo digo yo soy polvo que se lleva al viento gente porque la palabra de Dios lo dice 45 ¿para qué? decí ¿para qué seáis qué cosa? evangélicos católicos más que vencedoriano para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol Él es nuestro ejemplo nuestra hoja de ruta nuestra razón de ser se trata de Él que hace salir su sol sobre malos y buenos envía su lluvia sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿qué va a poder juzgar y decir Dios bien hecho buen siervo y fiel bien hecho buena sierva y fiel repito porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? no hacen también lo mismo la gente pecadora versículo 47 de Mateo 5 y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? ¿dónde está diga el débil fuerte soy ¿dónde está todo lo puede un Cristo que me fortalece? aunque ese es un contexto de mucha lucha para poder mantenerse firme en la fe cuando se escribe aquellas porciones bíblicas pero acá dice si ustedes les saludan solamente a la gente que tiene onda con ustedes ¿qué hacen que sea superior a la vida de la gente incrédula? 48 usted pues vosotros llenos del espíritu no embriagados con los deseos de la carne deseos engañosos que lo único que hacen es empujarte hacia la desgracia es lleno del espíritu santo eso está queriendo decir sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que por medio de la boca de su hijo prometió el espíritu santo el espíritu de verdad que os llevaría a toda verdad como vuestro padre que está en los cielos así tenéis que ser porque la conducta que tenéis acá la conducta hija de Dios hijo de Dios la conducta que tenéis acá en este peregrinaje es la misma conducta que te está esperando para que la vivas el resto de tu existencia es decir eternamente que estás viviendo que no va a ser reconocido en el cielo esa es una vida que no está en la llenura del espíritu santo que estás viviendo que tu padre te va a decir te conozco claro que te conozco mi amor mi hijo claro que te conozco mi reina mi hija que estás viviendo que Dios reconocería cuando llegues estás llena estás llena del espíritu una persona llena del espíritu santo camina como Jesús habla como Jesús y tiene los hábitos de Jesús ¿a qué me refiero? cuando decimos habla como Jesús nosotros ni siquiera no podemos tener conversaciones que giren en torno a chistes verdes nosotros no podemos estar en entorno donde se hace apología a la fornicación donde se hace planes al robo donde se hace planes en relación a tomar aquello que no nos pertenece ni siquiera tal vez no sean planes que sean en relación a tomar aquello como alguien que está planificando un robo un asalto sino solamente estar en una conversación donde se maquina el deseo de si yo tuviese esa casa si yo tuviese ese auto si yo tuviese esa mujer ese tipo de conversaciones no son de las personas que están llenas del espíritu santo son conversaciones de un espíritu deshonesto y en el espíritu santo solamente hay justicia e integridad el espíritu santo te hace ser lo que sos en verdad en todo momento porque los que no son llenos del espíritu santo saben como viven actuando tienen que actuar que son evangélicos pero los que son del espíritu santo saben lo que son saben su naturaleza y lo viven con gratitud aunque pueda aunque pueda ser difícil estar en el reino y de hecho lo va a ser o no sé si a mí no más me cuesta de hecho lo va a ser no va a ser fácil estar en el reino de Dios porque el reino de nuestro señor jesucristo jesús lo dijo mi reino no es de este mundo vivir llenos del espíritu santo vivir el reino celestial vivir la segunda venida de cristo antes que él la consume no es fácil porque el mundo se opone y los que son llenos del espíritu santo busca gente que se opone al mundo para hacer su alianza o una palabra más nuestra comúnmente usada digo busca hacer amistad con personas que aman a Dios así de sencillo es no podemos decir que somos personas llenas del espíritu santo y andamos con gente que tienen hábitos de desobediencia a Dios que pasamos más tiempo con personas que blasfeman a Dios con su conducta y estamos poco tiempo con nuestros hermanos en la fe no está bien no está bien no te estoy diciendo que salga del mundo la Biblia no dice eso como ellos van a tener posibilidad de ser salvos si no tienen contacto contigo estoy hablando de la alianza de tu corazón aquellos con los cuales te gusta estar te gusta estar más con la gente del mundo o con los hermanos no porque la gente del mundo son más fiel ellos son más auténticos ellos son más más sinceros ellos son más arriero porte ellos sí que están cuando lo necesitan los hermanos se olvidan los hermanos te señalan los hermanos estás en la carne profundamente en la carne hasta le conviene a la iglesia que ese tipo de gente salga no depende de los hermanos depende de él que trata de él vos sos el que tenés que caminar como Jesús vos sos el que tenés que decirle a los hermanos con tu conducta no es hey hey acá llegó Pepi por favor imítenme a mí porque yo imito a Cristo no tu conducta acaso no sois vosotros la sal hasta ahí no mal pecado hermanos acordémonos que no está bien hablar así y si vas a tener algo así en tu corazón que te está trabajando por favor nos lo comentes a todos vamos yo me ofrezco y hablemos con aquel hermano que te ofendió no dice eso la Biblia primero de tú a tú después con un testigo se trata de él contigo hombre mujer llenos del Espíritu Santo esa gente no te va a llenar del Espíritu Santo los hermanos no tienen ese poder es el nombre sobre todo nombre cuando es invocado sobre la vida de aquellos que en verdad creyeron que el Espíritu Santo lo llena y lo capacita para caminar en toda verdad la gente llena del Espíritu Santo tiene amistades con gente de la luz que tiene a Jesús como su Señor anda con ellos no le gusta caminar en la oscuridad no le gusta el consejo de la gente que hace apología del error y que invita como si fuese un bien caminar en la oscuridad del pecado no la gente llena del Espíritu Santo no convive con ellos si clama por ellos si se acerca a ellos categóricamente la gente llena del Espíritu Santo si abraza a ellos porque Jesús lo hizo tocó leproso estuvo con prostituta con publicano ustedes saben ¿verdad? los fariseos de los religiosos que no tocaban prostituta que no tocaban publicano que no hacían nada que lavaban los utensilios ¿verdad? ustedes que cuelan la mosca pero hacen pasar el camello esa gente esa gente cuando los acercaban a su religión la Biblia dice Jesús dice lo hacían dos veces más hijos del infierno que ellos mismos porque con su boca alababan a Dios pero su corazón no estaba con él y no podían hacer amistad con la palabra de Chacarme ¿saben por qué? porque esa gente religiosa buscaba el reconocimiento de los hombres buscaba enriquecerse con la ofrenda de los hombres buscaba la dependencia de la gente hacia lo que ellos hablaban porque ellos eran los únicos y verdaderos intérpretes de la Torah y generaban una dependencia de las personas hacia el sistema religioso pero no tenían la capacidad de llevar los corazones a Dios porque no eran llenos del Espíritu ¿saben por qué? porque no recibieron al Mesías ¿recibiste a Jesús en tu corazón? ¿quién recibió a Jesús en su corazón? tenés que caminar como Él caminó es lo que dice la Biblia tenés que hablar como Él habló es lo que enseña la palabra tenés que hacer amistades como Él la hizo ya no llamaré siervo dice el Señor en su palabra ¿os llamaré? ¿os llamaré amigos? ¿por qué? porque todo lo que me dio el Padre se los he dado a conocer ¿leíste la Biblia? hombre, mujer llenos del Espíritu Santo hermanos amados no nos engañemos no nos engañemos tenemos que despertarnos tenemos que levantarnos llenos del Espíritu Santo es una decisión levantarse es una decisión que uno tiene que tomar de ser como Jesús y alumbrar porque Cristo te alumbra por medio de su palabra se tiene que notar cuando llegas se tiene que sentir cuando avanzas iglesia una persona llena del Espíritu Santo es una persona que sabe la voluntad de Dios la sabe por medio de su palabra yo no sé lo que Dios tiene para mí yo no sé lo que Dios quiere para mí yo no sé si Dios me quiere estás en la carne comenzar por eso poquitito que sabes Padre te alabo porque estas cosas las escondiste a los sabios y a los entendidos de este siglo y las diste a entender sí Padre así te alabo a los que son como niños si Dios dice que tu prosperidad está en el sudor de tu rostro con honestidad y diligencia deja de jugar bingo hay que ser llenos del Espíritu Santo hay que prosperar conforme Dios dice debemos prosperar caminando como Jesús hablando como Jesús y haciendo amistades como Jesús la hizo dando todo lo que sos porque todo lo que el Padre me dio les he dado a conocer no escatimó nada hasta su última gota de sangre no os embriaguez con vino en lo cual hay disolución antes antes bien ser llenos del Espíritu Santo como soy lleno del Espíritu Santo decirle a alguien que está a tu lado como soy lleno del Espíritu Santo y decirle y decirle vos la Biblia te va a enseñar porque esa letra decirle es Espíritu pero no nos engañemos gente ponemos así tu dedo de la victoria ¿cuántos dedos hay? hacemos chistes cuatro dice alguno dos y acá y dos más dos decir conmigo dos más dos da cuatro da gusto la matemática es exacta es la ciencia como decían los profesores perfecta exacta me encanta no hay nada más perfecto que la palabra de Dios es la perfección misma invitándonos a ser perfecto como nuestro Padre es perfecto haciéndonos nacer por su perfección su palabra ¿por qué la gente que se revela y que su vida de pecado denuncia su rebeldía contra Dios tanto se obsesiona en contra de la palabra? ¿por qué? no te pusiste a pensar ¿por qué? porque para nosotros los hijos de Dios es ventura para ellos es condenación es condena no podés pasar como si nada hay la palabra de Dios no necesitas ser lleno del Espíritu Santo comprender que dos más dos da cuatro si no lees la palabra no vas a ser lleno del Espíritu Santo ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? dice, ordena antes de ser lleno del Espíritu Santo hay una coma y continúa y ahí yo hago la pregunta y la respuesta está en la Biblia a partir del versículo 19 hablen entre vosotros con salmos ¿qué quiere decir? palabra de Dios somos llenos del Espíritu por medio de la palabra de Dios de los salmos con cánticos con himnos con himnos y cánticos dice espirituales primero ¿querés ser lleno del Espíritu Santo? lee la bendita palabra de Dios jamás me imaginé que iba a estar aquí parado en este púlpito cuando comencé a leer la palabra de Dios solamente me sedujo fui seducido fui transformado hermanos comencé a caminar como Jesús lo voy a contar para la gloria de mi Señor no para la alabanza de este barro que sin él soy barro para condenación pero en él entiendo donde me paró entiendo a qué me llamó y estaba yo en una condición donde en la penitenciaría yo era el encargado de controlar las mercaderías que pasaban imagínense es así delante de Dios estamos no voy a venir acá a inventar una historia para querer impresionarlos a ustedes pero el contexto es hostil es hostil todo es ahí es el lugar menos indicado lo resumo así donde puedes intentar fingir actuar que sos bueno no funciona así es el folclore del lugar pongo una palabra laiga al decir folclore es la idiosincrasia es el espíritu que opera allí así es y venía la presión porque yo tenía que controlar era un lugar donde compraban los cantineros verdad y yo tenía que me pedían los cantineros yo tenía que controlar lo que pasaba el agujero estaba así en la muralla otros dos internos preparaban pero yo era el que controlaba lo que pasaban imagínense y no hacía pasar nada de más y habían las amenazas y yo después cuando tenía que ir a dormir a mi celda tenía que pasar en medio de ellos ¿quién quiere problemas? ¿quién busca enemigos de la nada? la palabra de Dios me hizo alumbrar y me dijeron que cuando yo salga voy a volver que yo solamente porque la verdad que tenía un privilegio de estar ahí porque recibía mi visita hacia ahí hacia adelante y después tenía que ir hacia mi sector para dormir la noche y que yo solamente por estar ahí supuestamente era honesto y testifique y le dije yo no sé si cuando salga voy a volver a caer y ya volver atrás que fue lo que me dijeron así en forma de maldición pero yo lo único que sé que mientras Jesús esté en primer lugar en mi vida yo no voy a volver atrás y tenía que pasar en medio de ellos y Dios no quiso que me toquen me pudieron haber tocado porque así funcionan las cosas ahí adentro pero Él quiso que yo hoy esté aquí y les diga a ustedes lean la Biblia la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero para los que fuimos rescatados es poder de Dios para los salvos es el dunamis de Dios somos llenos del Espíritu Santo por medio de la Biblia de los salmos somos llenos del Espíritu Santo continúa diciendo cantando y alabando al Señor ¿a quién le cantás? ¿a quién le cantás? varón, mujer de Dios ¿a quién le cantás? no te estoy diciendo que deseches absolutamente toda música secular o de escuchar música secular pero hermanos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas algunas veces escuchamos canciones porque en nuestra alma estamos abatidos queremos descansar y escuchamos así esas músicas hoy en día hay todo tipo de formas el budismo la parapsicología impresionante y nadie pide ahora vamos a meditar para salir a hacer una masacre no dicen así hermanos es tipo un dominio propio se le parece mucho a la Biblia ¿verdad? dice la palabra de Dios que para Dios vale más una persona que se enseñorea sobre su espíritu que un general que conquista una ciudad en el libro de Proverbios y que todo así va a ser una embren a lo máximo bueno benevolente magnánimo todos los atributos de la virtud humana repito humana repito humana espiritualidad sin Cristo espiritualidad sin el espíritu de la palabra espiritualidad sin el espíritu santo están muertos si cantas solamente al mundo por más que sea romántica la canción no estás lleno del espíritu santo ¿por qué? porque yo lo digo porque quiero ser aburrido porque quiero ser un fanático religioso bendito bendita es palabra de tu papá ¿de quién naciste? solamente de la carne lo que nace de la carne carne es pero lo que nace del espíritu espíritu es si sos lleno del espíritu sí o sí no puedes pasar un día sin cantar alabanza a tu señor desde lo más profundo de tu corazón si querés ser lleno del espíritu santo hayamos dicho ¿cómo soy lleno del espíritu santo? por medio de hablar la palabra de Dios por medio de cantarle al señor tercer paso dando siempre gracias a Dios y me encanta por todo no es cuando las cosas van mal perdón cuando las cosas van bien porque cuando las cosas van mal nadie quiere decir ay Dios está conmigo hasta parece que tenemos vergüenza de decir no sé lo que pasó hermanos el amado del cielo el único hombre que su boca no tocó mentira murió desnudo en un madero que es que te maldigan que es que te persigan simplemente esto tu oportunidad para que experimentes que estás lleno del espíritu santo de Dios para que le hagas el bien que no se merecen para que ruegues la conversión el arrepentimiento y la salvación de ellos para que seas como Jesús no vas a poder experimentarlo de otra manera no vas a poder experimentar la llenura del Señor de otra manera si no es por medio del sufrimiento las cosas lindas te las puede dar el mundo también te las puede dar Dios recuerdan cuando leíamos Ecclesiastes capítulo 9 joven disfruta joven conquista da gusto pero vas a entender el verdadero juicio de Dios en los momentos de dificultad como cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo Elí Elí la masa bactane y sufrió nuestra separación eterna siendo que Él es Dios en su cuerpo humano dijo Padre ¿por qué me has? abandonado pero el Padre rasgó el velo de arriba a abajo para que vos y yo tengamos acceso a su presencia para que nunca más nos sintamos solos aún en los tiempos más difíciles como Pablo como Pablo y Silas cantaban en la cárcel y daban gracias a Dios solamente una persona puede ser llena del Espíritu Santo porque ha confiado de todo su corazón e invocado con sus labios el nombre de Jesucristo nuestro Señor ahora le leo todo lo que he hablado Efesios capítulo 5 versículo 1 al 20 y puedo pedirle a los de la alabanza que vayan pasando ya termino con la lectura dice la palabra de Dios sed pues imitadores de Dios como hijos amados versículo 2 andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante verso 3 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos versículo 4 ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto versículo 5 que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios versículo 6 nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia 7 no seáis pues participantes con ellos 8 porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora soy luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad 10 comprobando lo que es agradable al Señor y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas 12 porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto 13 más todas las cosas cuando sean puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz os lo manifestará os lo manifiesta todo 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo 15 mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios 16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto 16 17 no seáis insensatos sino entendidos entendidos de cual sea la voluntad del Señor 18 no 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 embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu le ha ocurrido hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo a Dios y Padre al Dios y Padre y como damos gracias lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice amén nos ponemos en pie